Es una experiencia muy linda, o sea, por un lado es una suerte grande tener el privilegio de formarme con una personalidad como él, que en ese momento nosotros sí lo sabíamos, pero no era públicamente tan reconocido como ahora, y la verdad que nos pone muy contentos que eso haya pasado. Somos un montón de gente liderados por él, atrás de un proyecto que lleva hace muchos años, y eso es muy enriquecedor a nivel personal también. ¿Y cuál fue el tema concreto de su tesis doctoral, el desarrollo de esta investigación? Yo trabajé en la parte, yo cuando entré al laboratorio él, éramos dos personas que trabajamos en la parte de cáncer. En el laboratorio de Gaby, desde el sistema inmune se abordan muchas patologías, autoinmunidad, cáncer, esclerosis múltiple, y yo trabajaba en cáncer y mi trabajo consistía en tratar de entender por qué la proteína estagalectina 1, además de producir inmunosupresión, inducía la generación de vasos sanguíneos. Esa fue mi pregunta macro, digamos. Y a raíz de ahí desarrollamos un trabajo que terminamos de publicar en 2014, en el que pudimos no solo demostrar a nivel molecular o a nivel básico ese mecanismo, sino también proponer una nueva terapia usando a galectina 1 como blanco terapéutico para el cáncer. Actualmente, a partir de ese trabajo, los resultados nos fueron llevando hacia la parte clínica, que era un mundo que nosotros no conocíamos, quizás tampoco pretendíamos explorar, pero la ciencia nos fue llevando hacia ese lugar y es donde estamos hoy parados, que es en el desarrollo de este anticuerpo para su posible uso como agente terapeuta. Sin duda, estos temas que ustedes analizan, que investigan, generan un gran interés, muchas expectativas en toda la comunidad. Por suerte, sí. Eso también es una responsabilidad muy grande, también de parte nuestra, no solo en la comunidad científica, que es en la que nosotros nos sabemos manejar y nos sentimos como peces en el agua, digamos, pero también en la comunidad en general. Y eso nos imprime un nivel de responsabilidad interna muy grande, que es el hecho, por ejemplo, de comunicar, de hacer divulgación científica. Ahora también estoy muy metido con proyectos de divulgación y de comunicar a la sociedad por qué está bueno apoyar la ciencia, por qué está bueno en un país como el nuestro tener muchos científicos y hacer mucha ciencia básica para el futuro, ¿no? Para ahora no se va a ver el año que viene en la inflación lo que hacemos los científicos, pero sí se va a ver en 10, 15 años cuando haya otro, Gabriel, que ahora es un chico joven que esté desarrollando nuevas cosas que le pueden dar al país muchísimo, muchísimo beneficio. ¿Qué importancia tiene para vos tu paso por las facultades actas? Muchísima, porque yo me formé acá, yo soy biólogo, yo me acuerdo que en la época, quizá ahora también o no tanto, antes había como una dicotomía entre el formado en la Facultad de Buenos Aires o en la UBA y el formado en el interior. Y la verdad que en ese momento, cuando yo fui al grupo de Gabriel, éramos todos del interior, de distintas universidades del interior, de la UBA también, y no había ninguna diferencia, o sea, la formación que yo recibí acá en la universidad está al nivel de cualquier universidad nacional e internacional, o sea, nunca tuve la sensación de estar en falta o de haber sido formado. Y con el beneficio de haber sido formado en un contexto que no existe en otras universidades, como conocer a los profesores, éramos pocos alumnos, tener acceso directo a los docentes, confianza con los docentes, eso es algo que quizá no se valora tanto cuando sos estudiante, porque lo vivís como algo natural, pero cuando vas a otros lados, a mí me tocó ser docente en otras universidades más grandes, y se vive de otra forma la formación, y creo que en ese sentido, una de las cosas más lindas que yo rescato de la Universidad de Recuarto, ese es el nivel del trato humano que había entre docentes y alumnos, lo cual me parece que es una riqueza extra.